Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la queda. Feliz encuentro, brujas y brujas. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre algunas herramientas que pueden ser muy útiles en nuestro trabajo mágico y práctica espiritual. Antes de nada quiero aclarar que este vídeo lo hago libremente a raíz de unas sugerencias que hicisteis en Instagram, que ninguna empresa me ha contactado o me ha pagado por hacer este vídeo y que es algo que he decidido hacer con propia voluntad para ayudar a otras personas en base a mis peleas. Muchas veces pensamos que la espiritualidad y la tecnología están regañadas y que no son compatibles la una con la otra. Y creo que la mayoría de nosotros y de nosotras, incluida yo, tiramos a usar papel, a consultar en libros, a hacer incluso las cosas como se hacían antiguamente, las podrían hacer nuestros antepasados y tirar por esa vertiente más natural, pero es verdad que la tecnología nos puede ayudar mucho en algunas cosas. Si ya me conocéis un poco sabéis que para mí una de las cosas más importantes es el aprendizaje y es precisamente por esto, por lo que estas aplicaciones creo que son muy útiles porque nos ayudan a aprender más y mejor. Entonces, bueno, pues también hay que saber integrar un poco la época en la que vivimos y los recursos que tenemos para poder avanzar y hacerlo de una manera mucho más fácil. Os voy a compartir hoy cuatro aplicaciones que a mí me han ayudado, me han servido a aprender más y me han facilitado en muchas ocasiones la vida. Así que os voy a ir explicando una a una y os voy a dejar por aquí una imagen de cómo se ve, de cómo es la aplicación y os voy a mostrar cómo funciona. La primera aplicación es Plantanet, es una aplicación de identificación de plantas y la verdad es que es muy cómoda porque casi siempre llevamos el móvil encima y si nos surge una duda de cuál es una planta, con solo hacerle una foto ya podemos identificar qué tipo de planta es. Cabe decir que no es una aplicación 100% fiable porque los resultados van mucho en base de lo que publican las personas. Entonces, cuando tú haces una fotografía te sale una lista de posibilidades y tú, viendo las fotos y la taxonomía de la planta, pues puedes identificar cuál es. Pero la verdad es que te da una idea bastante específica y te aporta mucho las opciones para que tú puedas identificar. Obviamente, si os gustan las plantas, pues esto os va a gustar un montón y además os da una herramienta para ir guardando las plantas que identificáis. Luego en casa, pues podéis ya con libros, con enciclopedias, buscar detenidamente esa planta y sacar más información. La siguiente aplicación de la que os quiero hablar se llama Fases de la Luna y como ya estáis imaginando, sabéis que va a ser un calendario lunar. Para mí y creo que para la gran mayoría, la Luna interfiere mucho en nuestras prácticas, actúa a modo de calendario. Y esta aplicación es muy útil para saber en qué fase de la Luna nos encontramos, ver diferentes calendarios, tanto de meses en el que estamos como de meses posteriores. ¿Cuándo van a ser las lunas llenas, las lunas nuevas, los cuartos? Nos identifica en qué signo está la Luna, el porcentaje de iluminación, a qué hora sale, a qué hora se pone. Nos da mucha información. Para mí es una herramienta muy útil porque de un solo vistazo puedes ver diferentes fases, incluso puedes consultar calendarios anteriores y tiene prácticamente todo lo que necesitas para la práctica mágica. Lo único que le falta a mi criterio o yo no le he encontrado la aplicación es que te ponga exactamente a qué hora ocurre la fase. Ya sabéis que las fases ocurren en un momento determinado y esto hace que sea más fácil identificar qué noche hay que hacer los rituales. Pero bueno, igualmente os voy a dejar en la cajita de descripción dos páginas que para mí son maravillosas en cuanto al trabajo lunar y en una de ellas os especifica esto que os estoy hablando, a qué hora ocurren las fases de la Luna. Yo voy a dejar el enlace de España pero luego podéis ajustarlo en vuestra ubicación, así que no hay problema. La siguiente aplicación ya os sonará porque la estuve enseñando por Instagram y es una de mis favoritas. Se llama Star Wars 2 y es básicamente un observatorio en tu mundo. Esta aplicación está más centrada en personas que les guste la astronomía y la astrología porque como ya os digo funciona a modo de observatorio y la aplicación te hace como una especie de realidad virtual para que veas el cielo a tiempo real en tu zona. Igual que la de las fases de la Luna funciona por ubicación. Entonces es tremendamente útil porque con el móvil, según vayas moviéndolo, puedes ir viendo el recorrido del sol, los puntos cardinales, donde se encuentran los planetas, los nombres de las estrellas, las constelaciones y además es totalmente personalizable. Puedes identificar qué cantidad de cosas ves en el cielo, si lo tienes muy iluminado, si lo tienes muy poco iluminado. Por ejemplo, un cielo en medio del campo va a verse muchas más estrellas y muchos más elementos que en un cielo decidido por la contaminación lumínica. Entonces, si estás en ciudad, puedes bajar este rango para que solo te muestre las estrellas que es probable que se vean. A mí es una aplicación que me parece súper útil y súper bonita. Y además luego vienen un montón de extras, un montón de información, a qué hora salen los planetas, qué podéis ver esa noche. Así que os voy a dejar un vídeo un poquito más extenso de cómo funciona porque esto es mejor verlo que explicarlo. Os quiero enseñar una cosa muy útil que hace esta aplicación y como veis ahora estamos en la versión realidad virtual y vamos viendo el horizonte con las diferentes estrellas y elementos. Pero arriba a la derecha hay una camarita que si la pulsamos nos enseña lo que estamos viendo a través de la cámara. Entonces nos superpone el mapa estrellado con los planetas y demás sobre nuestra visión y es muy útil identificar todo. Como veis ahí está el sol, nos marca el sol y todo lo de alrededor es la luz del sol, o sea que lo hace perfecto. Y arriba vemos diferentes estrellas, entonces por la noche esto es muy útil porque podemos ver, coger referencias. Por ejemplo, tenemos el tejado, pues sé que la estrella que estoy viendo encima pertenece a la constelación del delfín o que la que hay más arriba es Eniv. Y creo que esto es un punto muy a favor porque no he visto que lo tenga ninguna otra aplicación. En esta aplicación hay un montón de cosas para indagar, nos da muchos tips sobre esta práctica, sobre astronomía y sobre astrología, sobre todo sobre astronomía. Pero la única pega, por así decirlo, es que va con paquetes, es decir, la aplicación es gratuita, pero luego tienes dentro de la aplicación pequeños paquetes que tienes que comprar si quieres tener más información. La última aplicación que os quiero enseñar está relacionada con el mundo de los sueños y se llama Dreamcatcher. Dreamcatcher es básicamente un diario de sueños y aquí yo le saco dos posibilidades. Una para las personas que nos apañan con el cuaderno y prefieren tenerlo todo digital, no les gusta escribir, lo que sea. Es muy cómodo tenerlo en el teléfono y cuando te levantas pues poder escribirlo y sabes que siempre vas a tener tu registro guardado. Esta sería una opción o la opción de que sois como yo y os gusta tenerlo en cuaderno, escrito, incluso con dibujos, con símbolos, así es como yo creo que mejor se trabaja el mundo de los sueños. Pero esta aplicación es muy útil para tener un resumen de todos vuestros sueños y tenerlos a mano. A mí, por ejemplo, presto mucha atención a cuando algo creo que ya lo he soñado o tiene que ver con un sueño de auditorio. Pues el hecho de tener siempre el móvil cerca y tener ahí un resumen de mis sueños y poder consultar cuando quiera me parece súper útil. Además, la aplicación tiene una zona de estadísticas que para analizar un poco los sueños y cómo van, qué es lo que más sueñas, sueños recurrentes, pesadillas, es también muy útil porque trae suerte. Esta aplicación básicamente consiste en poner un título, una fecha, qué has soñado y luego tienes un apartado de etiquetas en la que escribes las etiquetas que tú quieras. Es decir, las cosas que van relacionadas, ya sea simbolismo, ya sea cosas que han ocurrido, por ejemplo, incendios o familia. Y luego abajo hay un apartado en el que puedes especificar el nivel de claridad con el que recuerdas el sueño. Si ha sido un sueño lúcido o qué periodo de lucidez has tenido, si ha sido una pesadilla o un sueño de tuveza. Y ya os digo que con estos últimos datos, pues hacer una especie de estadística. Ahora mismo no sé exactamente cuál es la parte gratuita. Sé que el hecho de ponerlo, escribir, te deja hacer todo, pero la parte estadística creo que es premium. Yo lo tengo desde hace tiempo y antes con que pagaras 3 euros una vez ya la tenías de por vida todo habilitado. Y ahora creo que la han puesto mensual, así que no sé deciros exactamente hasta dónde llega la versión gratuita. Pero igualmente ya solo con el registro de sueños es muy útil. Estas han sido mis cuatro aplicaciones que os recomiendo. No conozco más que funcionen bien o que sean realmente útiles. Si conocéis alguna podéis dejarlo en los comentarios para que todos podamos echarle un ojo y ver si hay alguna más que nos pueda servir. Yo la verdad es que tiro mucho de libros, de enciclopedia y más a lo clásico. Pero es verdad que el poder integrar la tecnología en nuestro día a día muchas veces es muy inútil. Y estas aplicaciones, ya digo que a mí me han resultado bastantes problemas. Entonces espero que a vosotras y a vosotros también os llevan. Antes de despedirme quería comentaros una pequeña dinámica que estoy llevando en Instagram y que va relacionada con los vídeos de YouTube. Ya sabéis que yo tengo habilitada en la web la opción de terapias y que en ella se pueden pedir consultas conmigo de una lectura de tarot evolutivo, de una pregunta o bien de una sesión de una hora. Entonces quería acercaros un poco más al mundo del tarot y de los oráculos y he decidido que cada vez que subo un vídeo, antes del vídeo, en Instagram pongo una foto, una pregunta o una palabra clave para que me respondáis, ya sea con algo que he dicho o bien el minuto y el segundo donde se pueda. Entonces entre las cinco primeras personas que me contesten hago un sorteo de una lectura de oráculo, es sobre una pregunta o un consejo con el oráculo. Entonces bueno, pues me ha parecido divertido, me ha parecido bonito para acercaros, ya os digo, un poco a este mundo. Y si queréis participar, pues lo que tenéis que hacer es seguirme en Instagram y ahí estar atentos a cuando publique una historia de este tipo para venir al vídeo, verlo y contestar. Como truco ya os aviso que los miércoles es cuando yo subo el vídeo. Yo normalmente subo una a la semana, salvo la semana de cuarto menguante que normalmente la descanso. Pero por esas fechas es más o menos cuando subo las historias, ya sea el día antes o el mismo miércoles. Bueno, quería aprovechar también para dar la bienvenida y las gracias a todos los brujos y brujas que se han unido a la que la reé últimamente. La verdad es que el canal ha crecido mucho y me encanta la energía que transmite, me encanta la energía que leo en vuestros comentarios. Y os agradezco un montón el apoyo y que estéis aquí. Así que no sé si haremos algo especial a los 2000, estamos muy cerquita ya de los 2000. Y quizá haga algo especial, si os apetece ver algo en concreto me lo podéis dejar en los comentarios para que yo vaya leyendo un poco. Y nada, que muchas gracias por uniros a esto, por interesaros por este mundo que es precioso y súper mágico. Y ahora sí, por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despedamos y que felices nos vamos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.